Música La parte que dimos especialmente en la oficina de saneamiento ambiental es en cuanto a darlo de toda la asesoría técnica, verdad? En cuanto a la dimensión del agujero, en cuanto a la construcción de la plancha y también pues en cuanto a la hecha de esto de coladrillo, le podríamos llamar, verdad? para que la gente pudiera ahorrar en cuanto a la situación económica como podemos observar pues quedó bonita, verdad? y para que la gente pues la pueda utilizar fue como pudo llevarse a cabo y realizar esta letrina, verdad? este modelo en donde pues el proceso prosiguió, verdad? luego pues poniéndonos de acuerdo para poder reciclar o es decir reunir envase de este tipo, verdad? y luego pues se trabajó es como ya se ve esto, verdad? de que utilizando ambas cosas, verdad? es decir, dando como la malla algunas parales como base el techo con el apoyo, verdad? de algunas instituciones que nos apoyaron tomando en cuenta nuestras necesidades en donde pues esto nos hace pues tomar más en cuenta de que a nuestras necesidades pues hay respuestas y pues nos ayuda pues como comunidad o como población a pues poder ponernos las manos y ahí como dicen echarnos a trabajar de que las cosas si se pueden, verdad? si se logran tomando en cuenta nuestra necesidad fue así pues como ya pueden ver construida esta letrina de este tipo de modelo y pues creo que la familia se siente ya más feliz y consciente de lo que se está haciendo, verdad? y se ha realizado como un modelo ejemplo, verdad? para nuestra población para que pueda pues tomar en cuenta de que de que si se puede, verdad? y reducir este tipo de reducir este tipo de de contaminación que se da en nuestra 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 casería, verdad? entonces yo tenía esto que decirles, verdad? de que si se puede porque ya pues se puede ver construida esta letrina en donde pues gracias pues a a Centro de Salud, verdad? y alguna este participación de la Municipalidad San Luis también, verdad? UNICEF que se une, verdad? a estas necesidades se les agradece pues por tomar en cuenta esta situación en nuestra comunidad de la comunidad no 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 Gracias por ver el video.